Doctor, creo que a lo mejor el repaso pudiera ser mañana. Es que algunos estamos en el laboratorio porque seguimos haciendo, en el laboratorio de alimentos, estamos haciendo cerveza. Ah, ok, qué bien. No, este, pues va a quedar grabado, ¿no? Y ahí lo van viendo ustedes. Ya alguien puso la grabación, no sé quién fue. ¿Quién la puso, perdón? ¿Nadie inició la grabación? Yo, profe. Sí, yo. Bueno, fueron dos al mismo tiempo. Bien, gracias. Sí, Emily, lo que pasa es que vamos ya un poquito atrasados y pues no importa que ustedes lo hagan, ¿no? Acabo, siguen practicando en sus casas. Yo creo que no hay ningún problema. Entonces, voy a poner aquí en el chat del Teams una secuencia, pero yo más que nada necesito que ustedes vean lo que es el programa de la unidad 4 y 5 y vayan haciendo el estudio bioinformático tipo examen. Recuerden que para el examen van a tener tres horas, no hay más tiempo. Entonces, vayan, pues ya hemos practicado mucho, ¿no? Y les voy a enviar el número de acceso. Ustedes lo hacen todo lo bioinformático. Vamos paso a paso y lo van haciendo. Me lo entregan al final de la clase. Sí, les voy a dar tres horas para que me lo entreguen. Y ese es el repaso que hacemos. Voy a estar aquí. Yo ahorita voy diciendo qué es lo que vayan haciendo para cada análisis informático y sencillo, ¿no? Y ya el día de mañana empezamos con la unidad 4, ¿no? O 5 o 6, no recuerdo cuál es. Dale. Hay posibilidad que los que estamos en laboratorio o, bueno, si gusta, pueda dejar la tarea para mañana. A ver, es que, a ver, te escuché un poco cortada tu conversación, Diana. Que si hay posibilidad de que el trabajo que vamos a hacer hoy para el repaso lo entreguemos mañana. No, es hoy. Pues recuerden que la bronca no es mía. Su profesor de laboratorio debe de cuidar las horas para que no se empalme con otras materias, ¿no? Así lo hicimos la vez pasada. Entonces, tienen tres horas a partir de ahorita para que entreguen su trabajo, ¿no? Y pues ya ustedes sabrán cómo lo hacen ahí en su laboratorio. La bronca no es mía, es del profesor, ¿no? ¿Sale? De todos modos, estoy flexible. Tienen tres horas. Acabo de enviar al chat el número de acceso de la secuencia que quiero que estudien. Pero quiero que la analicen primero en nucleótidos, aunque ya está ahí la secuencia en la base de datos. Quiero que ustedes la pongan en nucleótidos, hagan la traducción virtual. Virtual, de la misma traducción virtual, hagan un blast y vean qué tipo de genes. Bueno, ya saben qué genes cuando buscan el número de acceso. Hagan su alineamiento múltiple, que es que corresponde a la cuarta unidad. En aminoácidos, hacen su filogenia, buscan regiones conservadas, buscan dominios, motivos. Hacen la estructura, predicen la estructura secundaria, buscan el, hagan. Lo que yo quiero, más que nada, es que ahora con la estructura secundaria, busquen el dominio y que solamente con el dominio, si es que tiene esa secuencia de nucleótidos, predigan la estructura, pero solamente de ese dominio. Sí, sí me expliqué, solamente de esa estructura, busquen el dominio, ¿no? Y luego ya lo comparan con una, una, una secuencia completa, ¿sí? Y eso es así de sencillo, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Aquí, aquí estoy al tanto, ¿sale? Sí, pero está bien. Sí, ¿qué pasó, Fer? Ah, me decía que está bien, pero creo que hay una pregunta. Ah, es que no escuché, ¿de quién fue? Ah, Fer, le quería preguntar que si nos repite qué es lo que necesitamos poner en lo que vamos a hacer. Ah, sí, ahorita lo voy a poner en el chat en un Word, ¿sale? Ah, sí. Ah, sí, ahorita lo voy a poner en lo que va consistent con lo que vamos a hacer. Ah, sí. Ah,ณ Al. Ah, qué pasó. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Gracias. 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 ¿De la secuencia que te di? Doctor, se me cortó, ¿lo puede volver a decir? Sí, te pregunto que si es de la secuencia que estás analizando. Ah, sí, pues para lo de quimera, lo último, la expansina. Ok, y la pregunta es, Juanita, ¿cómo obtienes tu secuencia en PDV? ¿Para que la puedas analizar en quimera? Ah, pues la debo de tener en PDV. Ok, sí, 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 pero ¿cómo la obtienes? Ah, pues de Uniprot. Eh, no. Este, ¿cómo obtenemos, cómo hemos visto todo este tiempo para que tú obtengas tu secuencia en PDV? De la estructura que quieres analizar. En Swiss Model, ¿no? Exacto. Y tienes dos opciones en Swiss Model. Ya sea a partir de un modelado o construir tu propio modelo. Y ya bajas la secuencia en PDV y la analizas en quimera. ¿Sale, Juanita? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasó? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Al momento de hacer el stream no aparece el organismo. Bueno, a mí no me aparece. Ok. Y? Y, ¿qué harías, Miriam, Nathalie? Ah… Ah, ok Bueno, déjelo checar Sí, recuerden ¿De qué organismo es, Miriam? Profe, por ejemplo ¿Puedo poner a la bidopsis taliana? Que es como el más parecido Claro, ese Si no hay el organismo de donde se Identificó ese genoproteína Lo que pueden hacer es Utilizar la planta modelo que es Arabidopsis taliana ¿Sale? Muchas gracias ¿No? ¿Qué? ¿Puedo? ¿ięcy? ¿ neveras Gracias. 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 amigos. Rafe. Sí. Adelante. Sí, Victoria. ¿Cómo le vamos a poner el video en Word? ¿Cómo le van a poner al cual, perdón? No, no. ¿Cómo vamos a poner el video que nos pide en Word? Ah, no, no. En Word no. Envíalo como es el video. Ah, ok. ahorita subo abro un espacio para que me den el video si Victoria si está bien gracias 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 meets hola ¿Tienen alguna duda es sobre el trabajo o algo así? creo que no creo que coje sobre el trabajo o algo así ok entonces este pues nos vemos mañana y dejé en el aula abierto hasta las 2 para que suba su trabajo. Ya mañana empezamos con otra unidad. Sale, que tengan buena tarde, buen inicio de semana. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Que descanse. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, profe. ¿La parte de cuándo y cuándo? Mira, aquí fue el sábado. El sábado nos enfocamos en Estalia, especialmente en las 3 de diciembre. Y movimos todo. ¿Y todo en la parte de allá? También. Pero nos enfocamos más tarde. Estaba en la otra señora, de hecho, y el día sí aquí. Bueno, a ver, es que en las 3 de diciembre, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Se supone que ya está en mi área. A partir de ahí, pero ¿cuánto tiempo más tarde? Pues es el tiempo que yo practique me dejo. Es que tenemos un problema. Él es también de ese primer responsable del laboratorio. Ah, ok. Aquí vemos dos profesores investigadores responsables. Entonces, no sabemos realmente mucho por eso. Sí. Y tres semanas han cambiado a radio. El problema es que necesitamos conocerlos. Para decirles, ¿qué son las ondas que pueden ir a la basura? Porque hay material, hay un libro que se llama los de residuos, pues. En poco a la basura. Y en poco a la comida en especial. Entonces, por ejemplo, ahorita les doy cuenta que se llama los de la basura que van a ser residuos. Entonces, para decirles, ¿qué son las ondas que sientan a la basura? ¿Y cuál es lo para que en eso no sea ganado? Sí, entonces, como es un laboratorio, utilizamos a veces residuos peligrosos. Y nosotros los hacemos cargos en bolsas especiales. Y el personal del labor de residuos peligrosos, que se lo quieran. Ah, ok. Eso no me lo explicaron. Sí, pues no, es que nos hagan un idioma porque ha gustado la señora Leti o... Leti, yo me llamo Leti, eh. Y no se va a observar y no pasar con ella, pero de repente la ha quitado. Ajá. Y un chavo y una chava, o un chavo, lo vienes tú. Ajá. Pues sí no me preocupa, porque no queremos que vayan a tocar guantes como guantes. O si no lo tengo como guantes, lo llevan en una bolsa que no es especial. Ok. Va a ser mi madre. Sí, yo, yo, esto sí no me explicaron. Este chavo que andaba con el basura, pues, y ya es lo que debía saber. Y entonces, por ejemplo, antes hablaba anteriormente. Ajá. La señora Leti, el sábado de los alumnos aquí, pero, pues, pasó con los puestos. Me dijo, ¿verdad? Estas cosas que no se ven en el local. Y, pero, pues, yo... Yo aquí, se supone que yo es mi plan. ¿Y tú, cómo te llamo? Elena. Sí. Sí, Elena. De hecho, la general Leti iba a venir a presentarme, pero, pues, ya también, incluso, ahorita, no sé dónde anda, entonces, ya se acuerda, porque ella está de cinco a dos y medio. Por eso, la quitaron de aquí. ¿Y tú a qué hora estás? Yo entro a las seis. ¿A las seis? ¿A las dos? A las dos. ¿Tú a qué vas aquí? ¿Te vas a preguntar? No, el que te hago es allá. A los 61. Y luego, a la de aquí. Yo abro la la mano, que no te quedaba, a los 61. Y aquí. Y ya los detallitos, pues, en Tamba, Pantelería, con los peruanos, y a los otros puestos, todo lo hace. ¿Y eso? Ok, ya, este, para que no te sientas mal, lo veas mal. Yo ahorita, a los cargos, responder con la que, con la jefe de Pantaná y el Químico, para saber quién es el supervisor de esta área, y decirle que nos diga de qué está cambiando, antes de mis trabajadores. en este caso no te conocemos no sabemos y es por ustedes pero si si, pero si llega temprano o no lo ve no sabe quiénes son entonces va a complicar si, de aquel entró el muchacho y yo creo que ahí tengo la basura todavía la que está afuera y entró el muchacho y después que empezó a a echar, pero le digo por ejemplo en el final en el final en el final vamos a irnos muy abajo entonces eso es un poquito así ese debe estar en el final 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 desde día a día en el ejercicio de la primera vez yo hice de este lado no hicimos a los cinco cienes entonces estoy en el final 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 vamos a estar a comunicar un poquito que no hay problema que no hay problema que no hay problema entonces mira recordamos esto ahorita no con el hecho de que no hay problema 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 simplemente nada más para saber para saber que nos diga usar la compuña de la persona nosotros a ver que eso como cienes como por cienes por ejemplo ahorita le dices que hay algo sobre cienes que hay algo que tú sepas que dices lo antes y ya cuando se da el cambio que lo has ciego gracias dale Elena gracias gracias Gracias. Gracias.